Como cada mes de mayo y principalmente se acerca el Día de las Madres, que es cuando muchas personas vienen a los diferentes panteones del municipio a traer una ofrenda y recordar precisamente a la madre que se ha adelantado en el camino. Platicamos con el administrador de los panteones del municipio de Bresniu para que nos dé a conocer sobre el trabajo, limpieza y que la gente pueda visitar a su Santa Madre difunta el próximo 10 de mayo. Ya se está en eso, ya se está haciendo la limpieza con ayuda del Departamento de Parques y Jardines y también haciendo nosotros lo propio en los distintos panteones de aquí de la cabecera municipal. Tenemos algo de acumulación, precisamente por estos años se nos ha acumulado un poquito el trabajo, ha habido bastantes inhumaciones, eso ha hecho que se nos retrase el trabajo de la recolección, de escombros. Pero estamos trabajando y vamos a trabajar de aquí al día 10 y seguirle para tener los panteones lo mejor que se pueda. Es difícil. Yo pido a la ciudadanía que nos ayude en su espacio, en su lugar donde tienen ahí a sus familiares, que nos hagan el favor de ayudarnos. Ya está esta semana, todo esto, esta semana va a ser de eso, de la limpieza, por ahí van a dar personal de parques y jardines, también del área de recolección y limpia, también nos van a hacer el favor de ayudarnos. Y también con las máquinas, también en esta semana van a estar recolectando, hay montones de escombros que hay, principalmente en los panteones Santa Cruz y Resurrección. El Santa Cruz es el que más, el que tenemos un poquito más de trabajo, porque hay hierba, estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo con la mejor voluntad y con el apoyo de nuestros compañeros de los distintos departamentos. Por parte de nosotros, como departamento de panteones, no nos damos abasto aquí con lo propio. Ahorita el departamento de parques y jardines ha atendido algunas peticiones. También en las comunidades están haciendo lo propio los mismos delegados, con la ayuda de las personas, ahí las mismas personas de las comunidades acuden a hacer la limpieza de los panteones. El panteón de Santa Teresa, la Resurrección y el Santa Cruz, que es donde nos encontramos, son las labores que en esta ocasión se va a apoyar por parte de la administración de panteones y parques y jardines. Es este donde hay más trabajo en la Santa Cruz, así nos lo confirmó especialmente el profesor Homero Urquizo, que está al frente de los panteones en el municipio de Fresillo. Con imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. Gracias por ver el video.